Hola, hola, que tal Cintia, Cintia Nayeli, espero les estés pasando de lo mejor, muchas felicidades, este gran día del amor y la amistad, nos contactó nuevamente mi carnalito Hugo para confirmar ese gran amor que hiciste por ti, ya sabes, eres su adoración, me comentaba que quiere vivir siempre a tu lado, a tu lado quiere envejecer, eres lo máximo y bueno pues, que puedo decir, es un día muy especial para ambos, espero que esté lleno de felicidad y en cuanto veas a mi carnalito ya sabes que llénalo de muchos besos y él te llenará como siempre de amor, vale, Cintia Nayeli, para ti con mucho cariño esta rola de parte de Hugo, se titula Te amo y dice más o menos así, venga chau, un, dos, tres, cuatro Hugo, se titula Te amo y dice más o menos así, venga chau, un, dos, tres, cuatro Tu eres la razón de mi vida, tu eres mi razón de existir, no quiero que tu amor se me pierda y contigo, mis ganas de vivir, no quiero que tu amor se me pierda y sé que tu me amas ayer, quiero vivir siempre contigo, contigo, no quiero envejecer amor, 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 tu eres la razón de mis sueños y mi realidad al despertar, no quiero que tu amor se me pierda y siempre contigo, mis ganas de vivir, no quiero que tu amor se me pierda y sé que tu me amas ayer, quiero vivir siempre contigo, contigo, no quiero envejecer amor, 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 eres lo más lindo que me ha dado Dios no me dejes confiar, solo sin tu amor, te amo, amor, amor no quiero que tu amor se me pierda No quiero que tu amor se me quiera 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 Cintia, Hugo, pásenla bien bonito Un fuerte abrazo Quiénense mucho